veamos este ejemplo la imagen siempre se me es de dónde empieza y dónde termina la función tengo la función termina o empieza en este punto y ahora me voy a fijar acá o acá este es el punto más alto si sigo una línea imaginaria sobrepasa este o sea que la función es desde este punto hasta este punto de acá es de dónde empieza hasta dónde termina entonces mirando el valor de y este punto quién es menos 2 y este punto de acá arriba aproximadamente sería 1,5 o sea que la imagen me quedaría menos 2 punto y coma 1,5 ahí lo escribí cómo quedaría la imagen quedaría del menos 2 al 1,5 siempre acuérdense de cuando van a copiar siempre empiezan copiando al número más chico y al número más grande no lo van a poner al revés no hay mucha complicación si lo ponen al revés no voy a poner que esté mal el ejercicio pero siempre todo tiene un orden del más chico al más grande reitero la explicación del punto más bajo hasta el punto más alto siempre fíjense en cuál es el punto más alto porque a veces se pueden confundir pueden decir que es este pero este sobrepasa un poquitito más entonces el punto más bajo en y es el menos 2 y el punto más alto es este de acá que aproximadamente es 1,5 vemos rápidamente cuál es el dominio el dominio lo miraba sobre x por dónde pasa esta función por los valores negativos de x y a su vez por los valores positivos o sea que el dominio me quedaría que son los reales